Pues formalmente vamos a iniciar la sesión de hoy de diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Continuamos con el módulo Otro Cuidado Posible, creando cambios con herramientas psicosociales y tenemos el gran honor de que nos acompañe nuevamente la maestra Ana Elena Barrios y esta semana tocaremos el tema Construcción Colectiva de Recursos de Afrontamiento. Pues este es un módulo, recordarán que yo le he mencionado en algunas ocasiones, que construyó de manera conjunta la doctora Liliana Sousa, justo una de nuestras ponentes de hace algunas clases y la doctora Patricia Zamudio, quien se hará cargo de la clase de la siguiente semana y que también es parte del equipo convocante del diplomado. Voy a leer brevemente cómo pensamos el objetivo de esta sesión, así como la presentación. Desde una perspectiva psicosocial y pensando en la complementariedad de nuestros diversos campos de intervención, explorar estrategias colectivas para desmontar discursos de miedo y rechazo, promover una solidaridad comprensiva, contribuir a la reconstrucción del tejido social, construir alianzas, propiciar lógicas comunitarias, fortalecer la capacidad de incidencia colectiva, social, política y económica dentro de nuestras instituciones y el espacio público. Es por ello que los objetivos de esta sesión es explorar estrategias colectivas para desmontar discursos de miedo y rechazo, promover la solidaridad comprensiva y fortalecer la capacidad de incidencia colectiva, social, política y económica dentro de nuestras instituciones y en el espacio público. Y como les compartí, tenemos el gran honor de que nos acompañe la maestra Ana Elena Barrios para impartir esta clase. Yo ya leí en una de las primeras clases, pues, su semblanza, su amplia semblanza curricular. Lo voy a leer brevemente, pedacitos de su semblanza, para quienes no pudieron acompañarnos en esa ocasión. Ana Elena es psicóloga, cursó un máster en psicología intercultural en Lyon, Francia, Pensum, de maestría en psicología social y violencias políticas en Guatemala y la especialidad en supervisión psicosocial por el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial y la acción alemana de supervisión psicosocial también en Guatemala. Ha sido autora de numerosas publicaciones para poder visibilizar, para poder generar estrategias de cómo implementar el enfoque psicosocial, del cual es ella una experta. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando temas de movilidad directamente con población. Es parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas, aunque bueno, ya escucharon que ya está, ya no está en Tapachula, está en Comitán, cerca de Comitán, trabajando en acompañamiento psicojurídico a personas migrantes y también el Centro de Derechos Humanos Frayma es parte de las instituciones convocantes, pues de este ejercicio académico. No te quiero robar más tiempo, Anita, porque esta clase es preciosa. Así que, pues adelante. Pues muchas gracias, gracias Asya y buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto volver a encontrarnos por acá, volver a estar con ustedes y en este espacio. Bueno, pues justo como decía Asya hace un momento, la clase anterior que tuve la oportunidad también de estar acá fue el 7 de agosto y quisiera empezar hoy compartiéndoles pues dos cuestiones personales. La primera es que, así igual decías ya hace un momentito, yo acabo de cerrar mi ciclo de participación, de colaboración en el Centro de Derechos Humanos por el Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas. Justo, acabo de cerrar este ciclo y es desde ahí, desde donde pues también les comparto las experiencias. Yo estuve casi, tuve así realmente el gusto, el honor de poder ser parte de ese equipo de construcción, de estar en la frontera casi cinco años y de poder hacer este trabajo de acompañamiento psicujurídico. Justamente, pues empezar a trabajar el enfoque psicosocial ahí en la frontera. Y esto, ¿no? Entonces en este momento pues ahora estoy en Comitán. Bueno, ahorita estoy de refugiada casi climática en casa de una amiga porque en donde yo estoy quedada, es un centro agroecológico. La señal de internet es malísima, es tremenda y encima porque llueve y hay techo de lámina, entonces no se oye nada. Así que, bueno, por eso estoy acá. Espero que hayas conexión. La segunda cuestión personal que quería iniciar compartiéndoles es que en la clase pasada, que fue el 7 de agosto, ese día tuvimos una pérdida, un fallecimiento en la familia, brutal, muy bueno y muy sentido. Entonces, pues ese día, digamos que mi mente y mi corazón estaban pues muy puestas en eso, ¿no? Entonces, bueno, también por eso en esa sesión, pues justo estaba yo, pues digamos, no sé si ausente sea la palabra, pero esto, ¿no? Y por qué les comparto esto, ¿no? Esto mío. Y esto tiene que ver, tiene que ver justamente con el enfoque psicosocial, que es algo que yo he abrazado realmente y que es lo que vengo nuevamente a compartir con ustedes, ¿no? En esta misma línea de lo que platicamos en esa sesión, voy a empezar a presentar, a compartir la presentación. Me dice Sasha, si está, a ver si se ve bien. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Perfecto, gracias, Anita. Gracias. Entonces, el empezar compartiéndoles, pues en dónde estoy ahora, en dónde estoy geográficamente, pero en dónde estoy también en mi vida, en el punto en el que, por el que atravieso, justo tiene que ver con que en el enfoque psicosocial, hablábamos en esta sesión del 7 de agosto, que justamente se entrecruza, ¿no? Es poder mirar ese espacio en donde realmente hay este vínculo entre quiénes somos, ¿no? Porque finalmente, pues cuando compartimos, cuando trabajamos y el trabajo de acompañamiento o nuestro accionar, nuestro distinto accionar político, desde la institución en la que estamos y también en nuestros distintos espacios personales, lo hacemos desde quienes somos, ¿no? Desde los momentos que atravesamos, desde, y en relación al tema migratorio y el acompañar a personas migrantes a comunidades que están siendo atravesadas por la migración, justo tiene que ver muy fuertemente cómo estamos entendiendo, cómo hemos vivido las migraciones, cómo hemos vivido los duelos, cuáles son estas ausencias que nos atraviesan, cuáles son las dudas, los desconciertos que nos atraviesan. Y esto justamente tiene que ver con el enfoque psicosocial, en el sentido de justamente poder mirar ese vínculo, que en este sentido de que lo que construimos desde nuestros espacios personales, desde los distintos espacios y también con otros y otras, es también político, tiene una dimensión política. Hasta la acción que podríamos pensar más inocua, ¿no? Hasta, por ejemplo, las redes en defensa del maíz nativo en México sostienen que comer es un acto político. Entonces, justo hasta la acción que podríamos pensar más privada, más personal, tiene una dimensión política. Entonces, nuestras decisiones personales, las crisis por las que atravesamos, también personalmente, que están atravesadas por lo social y viceversa. Las decisiones que tomamos, los sueños, los proyectos que emprendemos, tienen también un impacto, y tienen un impacto social, y tienen un lugar y una consecuencia política, ¿no? Hablábamos en la clase pasada cómo justamente una de las cuestiones que posiciona Martín Baró, yo les compartía que Ignacio Martín Baró es, digamos, quien sienta las bases del enfoque psicosocial, desde lo que él desarrolla, que es la psicología social de la liberación. Igual, pues, pude escuchar las dos clases anteriores que tuvieron ustedes con el doctor Ricardo Lowe, que me pareció, eran maravillosas realmente, justamente porque él comparte desde su propio caminar, desde sus propias apuestas, no se trata, no se trató y no se trata solamente de, digamos, de plasmar una teoría fría y distante y hasta hueca, si se me permite. No, se trata de, y lo que él hizo, por eso me pareció pues tan maravillosa e inspiradora, estas dos clases suyas, justamente es conectarlo pues con su propia vida, con su propio camino y con sus propias apuestas y esto justamente, esa es la dimensión política de nuestras decisiones, de nuestras creaciones, de los ideales, de los sueños que vamos construyendo, ¿no? Y de cómo esto pues al final se construye también desde pequeñas decisiones todos los días y a veces también grandes decisiones, cómo esto tiene un impacto. Entonces, Ricardo Lowe hablaba, habló mucho en la clase pasada de la teología de la liberación. Ignacio Martín Baró fue un teólogo de la liberación y justamente desde esta reflexión, de decir, desde este planteamiento, ¿no?, que la teología de la liberación es como, pues al final la palabra de Dios resulta una, digamos, una inspiración o un camino para desatar, para construir, para sembrar procesos liberadores. Esto lo aplica él a la psicología, a la psicología social. Entonces, justamente es como la, podemos tomar la psicología social como un instrumento para los procesos de liberación que construyamos, para los procesos personales y colectivos que decíamos, ¿no?, la dimensión personal y colectiva siempre está profundamente ligada, ¿no? Y aquí este lema es que los movimientos feministas han colocado tantas veces sobre la mesa de lo personal es político y es así, ¿no? Y entonces es el mirar y es el poder entender justamente la dimensión social y política de nuestras decisiones y de nuestras acciones y de nuestras construcciones. los impactos que van teniendo nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, una mujer que logra finalmente romper con una relación de violencia y opresión, en ese acto, en ese acto valiente, en ese acto de fortaleza, está teniendo un impacto para todo su sistema familiar, para toda su descendencia y también para la sociedad, ¿no? Ahí está ese vínculo permanente entre quienes somos y desde dónde hablamos también, ¿no? Ese desde dónde es desde qué experiencia personal, desde qué vivencias, pero también desde qué reflexiones, ¿no? La educación popular, que es una de las fuentes de las que más bebe el enfoque psicosocial, también profundamente pues ligado con la psicología social de la liberación, la educación popular, uno de sus planteamientos es que la sola experiencia no genera aprendizaje, es la experiencia reflexionada, es la experiencia más la reflexión lo que genera el aprendizaje y es una experiencia siempre colectiva, siempre hay una dimensión colectiva de la experiencia y por lo tanto la reflexión también a la luz del otro, de la otra, de los distintos círculos en los que estamos, ¿no? Es esa reflexión. Bien, entonces, desde ahí, este es el, digamos, el sentido del enfoque psicosocial y cuando, pues, Ricardo compartía, Ricardo lo compartía en la sesión pasada, bueno, pues, de esta experiencia tan rica, ¿no? De su propia experiencia de vida, pues, justamente, ¿no? Una de las, digamos, de las bondades o el enfoque psicosocial a mí me parece tan generoso porque justamente es una herramienta que acompaña y que, diría yo, enriquece los procesos de transformación social, ¿no? Estos procesos de construcción comunitaria, de construcción comunitaria desde la base, como él planteaba muy bien en esta experiencia que compartió, ¿no? Entonces, el enfoque psicosocial justamente permite justamente ponerse, digamos, al servicio de estos procesos de apuesta, ¿no? Y el desde dónde construimos estos procesos, les decía, es justamente, ¿no? Mirando que la herramienta principal en el trabajo psicosocial, en los distintos procesos, somos nosotros y nosotras, somos cada una, somos esa herramienta. Y somos esa herramienta, pues, desde nuestras propias posicionamientos políticos, ¿no? O sea, por eso decía yo también en la clase pasada que Ignacio Martín Baró cuestionó muy profundamente el término de la supuesta neutralidad, ¿no? Y él dice, eso no existe. En ninguna acción colectiva, acción social, existe la neutralidad. Siempre estamos actuando, trabajando, hablando desde algún posicionamiento, desde alguna ideología que puede ser más o menos consciente. Y de ahí la necesidad justamente de reflexionar y tomar posiciones y tomar decisiones de nuestras acciones, ¿no? Entonces, justamente, pues, el enfoque psicosocial da esta posibilidad de acompañar estos procesos de construcción colectiva, de transformación y de mirar la experiencia desde ciertos, sí, desde ciertos ideales y para esta liberación, ¿no? Siempre mirando, ¿no? Al qué, cómo romper estas cadenas del miedo y estas cadenas de las opresiones, de las distintas opresiones que siguen, lamentablemente, muy y casi cada vez más vigentes en nuestro mundo y en el sistema, pues, que vivimos y padecemos, ¿no? Bueno, igual este es un breve recordatorio de la, digamos, de la definición del enfoque psicosocial que construimos desde el Centro de Derechos Humanos para la Matías de Córdoba, que es esta forma de analizar la realidad y realizar el trabajo de defensa de derechos humanos, reconociendo los impactos específicos que tienen las violencias estructurales y poder mirar los recursos de afrontamiento de las personas, de las familias, de los colectivos, de las organizaciones y de las comunidades, para fortalecer la organización y la transformación colectiva de los contextos. En esta transformación colectiva es en donde están estos procesos liberadores a los que mira y apuesta la psicología social de la liberación, ¿no? Entonces, justo hoy vamos a hablar sobre estos recursos de afrontamiento, sobre estas estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, justo aquí están las distintas dimensiones, los distintos ámbitos que reconoce el enfoque psicosocial en esto que decíamos, de cómo lo individual siempre está presente y siempre tiene un impacto, pero es dialógico, ¿no? Estamos en un contexto político, en un contexto histórico que no podemos obviar, que no podemos ignorar, ni podemos sentirnos que realmente podemos construir decisiones o procesos aislados de, o que puedan salvarse del impacto de lo que está ocurriendo en nuestros contextos políticos, económicos y sociales. Eso siempre está, es el contexto, es lo que está de, es el telón de fondo y ese telón de fondo es en donde están estas estructuras violentas, estas estructuras injustas, estas estructuras que oprimen. Entonces, cómo esto permea en estos distintos ámbitos, en lo social, en lo comunitario, en lo familiar y en lo personal, cómo atraviesa nuestros cuerpos y los cuerpos de las personas migrantes a quienes acompañamos, cómo ahí se materializa la crueldad, la injusticia, la desigualdad. Y entonces, bueno, en esto siguiente, digamos, este cuadrito es como más, digamos, más práctico, ¿no? O sea, más como para identificar, ¿no? De un vistazo, porque igual, ¿no? A veces, pues, ya en el momento de aterrizar el enfoque psicosocial, pues, pueden surgir estas dudas, ¿no? De eso, de estar de acuerdo, digamos, con este enfoque general o con este posicionamiento ético y político, pero en el que hacemos en el momento, bueno, pues, ahí es en donde surgen, claro, siempre las preguntas, ¿no? Que son las que nos tocan a cada una y a cada uno, pues, ir resolviendo desde donde cada una y cada uno estamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que no es el enfoque psicosocial es únicamente apoyo emocional o terapia, ¿no? Eso hacíamos la distinción igual en la clase pasada de que esto es de la dimensión de lo psicológico, ¿no? Y lo psicosocial es más amplio, más profundo y tiene que ver con reconocer estas raíces en el contexto social y político. Lo que sí es, es un apoyo o un proceso integral que incorpora todos los escenarios en donde la persona está inserta, ¿no? No es solo una acción puntual, es un proceso en el tiempo, ¿no? No es porque, eso, pues, si estamos acompañando a una persona migrante o, este, entonces, se dice, ah, bueno, pues, es que ya tuvo una sesión con la psicóloga. Entonces, ya, eso es enfoque psicosocial. No es así, es un proceso en el tiempo y es algo a insertar dentro de toda la organización. No es ayuda paternalista o asistencialista. Esto no quiere decir, o sea, no es en desmérito, por ejemplo, de las asociaciones o, por ejemplo, las casas del migrante, los albergues, que una de sus funciones, sus razones de ser, justamente es la ayuda humanitaria. No es, esta frase, no va en el sentido de desmeritar la ayuda humanitaria y la necesidad, sino cómo, digamos, si esta es la acción, cómo poder darle también otra dimensión. Cómo, desde cómo leemos el contexto en el que estamos y las acciones que realizamos. Este, promueve la toma de decisión, la toma de control del proceso y de la autonomía de la persona. Pues no son solo reuniones grupales sin sentido de proceso y sin proyección organizativa, ¿no? No es solo porque estamos haciendo talleres, talleres o reuniones con varias personas que ya estamos realmente tomando, apropiándonos o aplicando el enfoque psicosocial. Tiene que ver con mirar el proceso, con mirar hacia dónde va y qué organización está promoviendo ese proceso. No es algo que corresponda solamente al área de salud mental o al área psicosocial. Tiene que ver con un enfoque del conjunto de la organización y con un trabajo multidisciplinario, ¿no? De toda la organización. No es una receta, no trabaja con recetas y ni es a repetir, ¿no? Como esta, una misma clave que, por ejemplo, de algo que nos haya funcionado en Tapachula, decir que esto mismo, pues, va a funcionar cabal en Veracruz o en la frontera norte de México o en otro país, ¿no? O justamente, ¿no? Recordando esto que decía hace un momento, pues, uno de los principios del enfoque psicosocial que también, que están en la educación popular es el mirar, el reconocer y el analizar el contexto específico en el que estamos, ¿no? Y el saber que cada una y cada uno somos expertos en nuestros propios contextos. Yo no sabría realmente decir, o no es que yo tenga ya la, digamos, la varita mágica. Eso, les decía, ¿no? La experiencia que yo tengo, pues, es desde frontera sur de México, desde Tapachula. Entonces, al llegar a otro contexto, realmente es saber qué está ocurriendo en ese contexto, cuáles son esas dinámicas en ese contexto. Entonces, quienes están ahí, quienes están en San Luis Potosí o en Tamaulipas, son quienes saben reconocer realmente qué está ocurriendo en ese contexto y cómo accionar. Desde el posicionamiento ético y político que plantea la psicología social de la liberación, ahí toca hacer todo un camino, ¿no? Todo un camino de reconocimiento local de los propios recursos en el sentido de aliados, de poder hacer este análisis fino y a partir de ahí construir con quienes hayan y con lo que haya en un sentido amplio, ¿no? En ese territorio. Entonces, cada quien es experto y experto en su propio territorio. Y de ahí la importancia de lo local. Entonces, bueno, igual vamos ahora para seguir compartiendo cuál ha sido, digamos, los impactos en un sentido positivo, los alcances del enfoque psicosocial en América Latina, en distintos países. Y lo que vamos a ver ahora es la parte de un video, es de un encuentro que organizó, que convocó la organización ALUNA, Acompañamiento Psicosocial, que es una organización mexicana que está en la Ciudad de México, que en 2017 convocó a un encuentro a distintas organizaciones de América Latina que desde distintos, pues, contextos, claro, habíamos estado, pues, trabajando desde el enfoque psicosocial, ¿no? Desde esta premisa que les decía yo hace un momento, que es el enfoque psicosocial se aterriza desde lo local y desde ahí se generan las estrategias y las construcciones, ¿no? Estas construcciones colectivas, estas apuestas colectivas se construyen desde lo local, desde cada uno de los territorios. Entonces, bueno, pues, este video es una pequeña sistematización de las reflexiones que se colocaron en este encuentro y que hablan de eso, ¿no? De cómo esta semilla de la psicología social de la liberación, pues, ha dado todos estos frutos y ha sido esta herramienta justo tan, pues, tan fructífera, tan generosa que ha logrado y sigue, pues, acompañando, ¿no? Y dando luz a distintos procesos de transformación social. Entonces, vamos a verlo ahora. eso, hasta el minuto, no lo vamos a ver completo, vamos a ver hasta el minuto 13.43. Entonces, entiendo que tú lo compartes ahora, ¿cierto? Voy a dejar de compartir tu pantalla. ¿O quieres que yo la alcance? Ahí está. Listo. Hasta el 13.40, ¿verdad? 13.43, exacto, sí. Perfecto. Nada más, dame un segundo. Listo. Hemos convocado en estos días a un encuentro de reflexión sobre el enfoque psicosocial. Hemos convocado porque pensamos que hoy día en América Latina la situación de violencia sociopolítica se viene agudizando y de diferentes espacios, visiones, enfoques, venimos diferentes personas aportando frente a este contexto de violencia. Nosotros, los que vamos a compartir con ustedes estas imágenes, estas ideas, lo hacemos desde el enfoque psicosocial. Un enfoque que se ha construido desde la base de una psicología, fundamentalmente psicología de la liberación, pero que viene o tiene su origen desde el cuestionamiento de la salud mental, de lo que fue la dictadura en Chile y Argentina. La pregunta que nos ha convocado es, ¿qué es y para qué sirve este enfoque? Nos hemos dado cuenta que tenemos diferentes formas de verlo, pero coincidimos en varios aspectos y uno de ellos es buscar todas las herramientas posibles para poder aportar a la resistencia de lo que nuestros pueblos en América Latina han vivido por una violencia creada por actores de poder económicos, políticos y militares. Quedamos con ideas y los pongo ahorita en diferentes caras, rostros de lo que hemos compartido en este encuentro. La atención psicosocial es una atención que pretende atender los traumas generados por la violencia política o situaciones desarrolladas en los territorios por operaciones empresariales ilegales y contra los derechos de la población. Y es psicosocial porque ubica el hecho traumático en un contexto con unas consecuencias que deben ser tratadas en términos de resolver las situaciones de su causa. Si no se resuelven las causas que son estructurales y que están referidas a situaciones históricas en un contexto determinado no hay una atención que resuelva el trauma. Lo psicosocial sería una estrategia más amplia un paraguas una mirada desde dónde ver qué causas tiene el dolor de la gente ver en ese momento cómo están pero también proyectar hacia un proyecto de vida. Esta visión que incorporamos nos ayuda a entender el contexto y nos ayuda a vincular los impactos que generan en las personas las violaciones a derechos humanos. En ese sentido en Chiapas con varias organizaciones que nos unimos también hemos hablado que la perspectiva psicosocial para nosotros es como una trenza entonces decimos porque estamos trenzando lo psicológico que tiene que ver con la emoción con cómo está ese sentir de esa persona quién es esa persona entonces jalamos digamos una parte de la trenza después lo juntamos con lo jurídico y luego la parte política es decir hacia dónde vamos qué queremos qué cambios queremos a nivel más macro la parte que también nosotros queremos poner como mayas es la parte de la espiritualidad de cómo integramos a esta perspectiva psicosocial la mirada de los pueblos la mirada de los abuelos la mirada de las abuelas la mirada de qué significa para nosotros la tierra qué significa para nosotros la vida y por qué estamos luchando por la vida nosotros siempre hemos creído que de la mano del enfoque psicosocial va la salud mental porque si bien hay factores variables psicosociales que están todo el tiempo interactuando y afectando también hay algunos temas del orden individual del orden familiar del orden colectivo que vale la pena indagar y profundizar muchísimo más el enfoque psicosocial lo que trata es de velar desde esta mirada sociopolítica las finalidades cómo se desarrollan estos mecanismos de represión y de violencia cómo se busca inhibir la participación política pero también soterrar a grupos que están justamente como generando iniciativas frente a lo que está haciendo el sistema político y económico imperante el enfoque psicosocial lo que tiene como centralidad es no solamente atacar los impactos o digamos mitigar los impactos de la violencia sociopolítica sino también fortalecer los mecanismos de afrontamiento y que cuando decimos mecanismos de afrontamiento nos estamos refiriendo a todas estas formas estrategias tácticas saberes que se han acumulado en el tejido social que no solamente tiene que ver con la organización presente sino también con historias de los pueblos en resistencia es abrirnos un poco la cabeza para mirar desde una perspectiva más amplia y no reducir los problemas de las personas no solo son responsabilidad de las personas desde un enfoque psicosocial uno puede trabajar haciendo diagnósticos de problemas denunciando consecuencias sobre las personas o interviniendo para mejorar determinadas condiciones comenzamos nuestro trabajo con niños mujeres maltratadas y en este momento hemos derivado a trabajar con un tema que te lo planteo que no me lo estás preguntando pero que es el impacto que trabajar en estos temas tiene en los operadores sociales como consecuencia de trabajar en esto nos pasó a nosotros que empezamos a enfermarnos empezamos a ponernos insoportables empezamos a querer apretarle el cuello a nuestros compañeros y eso se describe como el desgaste profesional es decir el impacto que tiene en la salud mental física y psicológica el trabajar con temas como este y eso ¿qué significa? que no vamos a trabajar no significa que somos profesionales en riesgo la comisión de justicia trabaja con población que ha sido afectada por la violencia política la mayoría de ellos por la violencia generada por el estado a través de sus fuerzas militares o de sus estructuras paramilitares y también donde se han desarrollado hostilidades y confrontaciones armadas en desarrollo del conflicto armado interno y coincide que detrás del conflicto armado se realizan operaciones empresariales legales e ilegales que pretenden despojar a la población de sus territorios de origen Abre tiene dentro de su misión institucional fortalecer la capacidad local en acompañamiento psicosocial hemos trabajado muchísimo por ejemplo con la iglesia con las pastorales sociales con organizaciones que brindan por ejemplo acompañamiento en proyectos productivos en agua y saneamiento porque creemos que todas estas organizaciones de alguna otra manera se ven abocadas a tener elementos y un enfoque psicosocial claro para que la atención sea mucho más integral lo que nosotros hemos observado cuando ingresamos a las comunidades indígenas originarias también como se llama es que estas son más grupales son comunidades que han aprendido dentro de la dentro de la estructura sindical a resolver sus problemas en grupo hablando entre ellos y creamos estos grupos de palabra y trabajamos con muchas técnicas artísticas pintura individual colectiva pero también teatro una de las intenciones de Voces también es visibilizar que ocurre con la población originaria con la población maya indígena que está transitando en su propio país que sufre de las violaciones de su propio país de su propio gobierno de este estado nosotros como ALUNA trabajamos desde el enfoque psicosocial realizamos acompañamiento a defensores de derechos humanos y a periodistas que se encuentran en situación de riesgo y amenaza el acompañamiento que realizamos lo hacemos desde diferentes formas una primera parte podría ser un acompañamiento de emergencia el otro acompañamiento es el acompañamiento al fortalecimiento de procesos organizativos porque implica trabajar de una manera integral desde el proyecto político la cuestión psicoemocional las relaciones las estrategias que tienen que cambiar o implementar frente a la situación de violencia que están enfrentando la reorganización interna que tendrán que adecuar y también la cuestión de seguridad que se tiene que ir implementando creo que es una forma de trabajar que amplifica la visión que existía hace unos 40 50 años que las formas de intervención eran solamente desde el campo de la salud y teníamos que trabajar por ejemplo con las consecuencias de la guerra como problemas traumáticos psiquiátricos o psicológicos pero en el orden de lo clínico parte de las limitaciones de esos enfoques y de sus resultados limitados tenía que ver con no considerar las familias las comunidades las condiciones económicas las posibilidades de reinserción laboral la capacidad de ser autónomos de las personas después de haber vivido condiciones muy estigmatizadas entonces la combinación de estos pensamientos ha ido construyendo una manera más eficaz de enfrentar los problemas que enfrentarlos solo como problemas de salud o solo como problemas políticos y la invitación que nosotros hacemos y que hemos visto que se ha hecho en toda América Latina es también atiendan la impunidad también atiendan la incorrupción también que haya verdad y que haya justicia en los casos para que eso también mejore la salud emocional mental y física de las personas es muy importante hacer tomar conciencia a todas las poblaciones no importa el partido que sea pero que uno es parte de lo que está aconteciendo en el mismo lugar donde vive la ciudad el pueblo el barrio me parece que es muy importante que cada uno sea consciente de que existe esa realidad y de que ellos son parte y son responsables de lo que eso acontece yo creo que el enfoque psicosocial debe llevar también a que la sociedad pueda entender que su participación es necesaria para lograr estos cambios uno de los temas importantes en el enfoque psicosocial que es esta apertura de mente en el fondo es eso es poder instalarlo en el discurso público o sea hoy día y esa fue parte creo yo del mérito que hemos tenido desde la universidad y eso nos permite influir en las políticas públicas y instalar esta manera de mirar los problemas de las personas en el sistema educacional en el sistema de salud en el congreso es un trabajo de concientización que uno hace de concientización ideológica epistemológica nosotros consideramos fundamental esta forma desde este paradigma acompañar a las personas es entender su sufrimiento no en una posición directiva como solemos hacer los profesionales de la salud sino de una forma respetuosa donde los tiempos los marcan las personas y no uno El Salvador firmó los acuerdos en el 92 y todavía a día de hoy no hay paz entonces el trabajo psicosocial es clave para que la gente reconstruya su tejido social pueda a través de la verdad la justicia y la reparación cerrar empezar a cerrar sus heridas y sobre todo para asentar las bases del nunca más o sea que nunca más vuelvan a pasar crímenes atroces nunca más haya tortura nunca más ejecuciones extrajudiciales nunca más la gente tenga que que la vida no se dé por sentado y que se tenga que luchar por ella Ahí está bueno bueno si quieren después terminarlo de ver igual pues ya les podrá compartir el link es una pequeña parte de lo que lo que faltaba pero pues justo el sentido de poder compartir este video es justo poder escuchar y mirar distintas experiencias de lo que se ha caminado de lo que se ha construido de la mano y también gracias al enfoque psicosocial que les decía para mí este enfoque justo tiene esta generosidad y esta claridad también de partir de estas claridades y de estos posicionamientos éticos y políticos y de poder sí al final es mirar y caminar hacia una utopía pues desde lo que tenemos a nuestro alrededor y con pasos pequeños pero ir hacia allá y el enfoque psicosocial es una de estas herramientas voy a volver a la presentación ahí están dicen si se ve bien justo entonces a ver creo que que letreros justo hablábamos la la sesión pasada de el enfoque psicosocial en el acompañamiento a personas migrantes o en contextos de movilidad humana y hacia ello este esta imagen este esquema que para mí es como digamos la síntesis donde colocamos pues los elementos clave en la aplicación del enfoque psicosocial entonces en las raíces de este árbol finalmente pues es una imagen de vida porque nuestra apuesta es por la vida es en defensa de la vida en todos sus sentidos y de los distintos territorios entonces el poder entender la que en las raíces de están las violencias estructurales están estos sistemas de opresión que que están destruyendo destruyendo miles que están destruyendo territorios que están destruyendo miles de vidas y que los impactos son brutales de lo que esto está ocurriendo y están generando estas violencias estructurales las migraciones forzadas estamos ya muy lejos y creo que es bien importante que terminemos de romper de una vez por todas con esta idea de que las migraciones en el día de hoy que son todas ellas pues digamos impulsadas o llevadas por el sueño americano de estas personas que es que si tienen ciertas condiciones o si tienen una vida digna en sus lugares pero pero está la el este este deseo de tener más y de vivir como en la televisión y esto esta imagen que ha sido como de que el sueño americano es en realidad lo que lo que moviliza a miles y millones de personas en el mundo hoy tenemos que cuestionarla profundamente y tenemos que derogarla diría yo a la luz de lo que realmente está ocurriendo en los contextos mundiales en los distintos territorios que expulsan a cientos y miles de personas y que tiene que ver con la imposibilidad de tener una vida digna que lo que se está salvando es la propia vida en estas migraciones forzadas que lo que tenemos en su mayoría es eso son historias de expulsión son historias de de desarraigos violentos de de expulsiones en donde se juega la vida es la propia vida lo que está en juego es la propia posibilidad de estar el derecho más básico primero y fundamental lo que se está violentando en sus distintas formas y esto justamente pues a merced del despojo y la venta la venta de los territorios y de los bienes de estos distintos territorios pues a manos de los poderes de las odiarquías de las empresas transnacionales como al final pues son los intereses económicos los que están primando y los que están generando estos territorios de expulsión en donde la vida digna no es posible y no queda más remedio que salir a buscar esta posibilidad de vida pero en el proceso se construye también vida y de esto es justamente de lo que queremos seguir hablando el día de hoy de cómo a pesar de estos desarraigos en estos contextos de migraciones forzadas que son estos dos brazos que plantea el árbol están los impactos psicosociales que tiene que ver hablábamos de eso también un poco en la clase pasada con cómo estas expulsiones impactan en las personas en las familias en las comunidades en las comunidades las que eran las comunidades de origen pero también en quienes van buscando un lugar en las sociedades que ven a su paso a estos éxodos a estas personas migrantes o en las comunidades de destino a donde llegan estas personas buscando tener esta vida digna todas las dinámicas que se dan en estos distintos territorios y por supuesto en el territorio cuerpo de las propias personas migrantes que viven que viven en esos cuerpos estas distintas violencias las violencias primeras que les expulsaron de sus territorios las violencias que vivieron durante el camino la violencia de la detención migratoria como política sistemática en donde se trata a las personas migrantes como criminales y se les encierra en cárceles por haber cometido el delito de buscar una vida digna y esto como condición sistemática como forma de trato a las personas migrantes incluidas niñas y niños en estos centros de detención migratoria en condiciones infrahumanas y luego pues justo toda esta todo este calvario que también significa los procedimientos de regularización migratoria entrar o no entrar vividos pues desde la suma precariedad entonces bueno todo esto que es lo que van viviendo las personas que justo pues eso me tocó verlo y acompañarlo desde Tapachula en la frontera sin embargo y a pesar de esto también el poder mirar las estrategias de afrontamiento es decir los recursos la fortaleza de las personas que está ahí que a pesar de todo las personas están en pie de todas las pues las historias que pude que tuve la pues la la fortuna de escuchar de los testimonios de vida de las personas que compartieron sus historias conmigo siempre yo me me quedé siempre maravillada la verdad o sea me quedé muy impresionada de saber cómo era que una persona podía sufrir tantas injusticias tantas violencias y estar de pie de tener conciencia que si a mí me hubiera ocurrido una décima parte de lo que les pasó a ellas de lo que ellas vivieron yo me habría quebrado o sea yo de verdad no no habría sostenido yo habría acabado con mi vida seguramente en algunos de esos momentos de escuchar tanto y tanto dolor tantas violencias que viven en particular las mujeres las violencias de género que acompañan a las niñas en los territorios de origen bueno de quienes más me tocó escuchar historias fueron de mujeres centroamericanas también algunas bueno haitianas y de algunos otros países pero sobre todo mujeres centroamericanas y como eso las violencias de género la violencia sexual desde muy niñas en la familia como suele ocurrir con la violencia sexual que siempre el primer territorio violentado es en el en el entorno más inmediato en el entorno familiar y de ahí todas las violencias como se van tejiendo como los cuerpos de las mujeres siempre siempre son vistos y tomados como objetos por grupos por familiares por los propios estados y las distintas por los grupos las organizaciones delincuenciales por todos como los cuerpos de mujer siempre a merced de ser utilizados entonces pero volviendo siempre al tema de las estrategias de afrontamiento porque estas son siempre digamos las dos caras de la moneda los impactos psicosociales son son esas huellas que quedan en el cuerpo físico en el cuerpo social en la comunidad en la familia pero las estrategias de afrontamiento es justo como las personas siempre siempre responden como no 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 se quedan de manera pasiva simplemente recibiendo estas violencias sino como hay esta esta capacidad de salir adelante de buscar opciones de generar distintas formas de sobrevivir y de seguir buscando una vida digna y la migración es en sí misma una grandísima estrategia de afrontamiento una forma una vía de liberación de tantas historias de opresión y esto justo en particular en relación a las mujeres que logran finalmente escapar al feminicidio y la migración es la la forma es en sí mismo la estrategia de afrontamiento que que les que les lleva a ellas motivadas por esta esperanza de de estar y de de poder construir y vivir por fin una vida libre de violencia justo en la ruta de acción en el trabajo psicosocial decíamos tiene que ver con esto con reconocer las violencias sociopolíticas específicas de los territorios cómo están impactando en esos territorios en las comunidades en las familias en los cuerpos y cuáles son las estrategias de afrontamiento cómo responden cuáles son esos esos saberes esas fortalezas para llegar el sentido de de todo esto es el fortalecimiento personal y colectivo hacia esta hacia este camino de transformación social estas formas estos proyectos colectivos de liberación entonces justo estas son las premisas en el enfoque psicosocial es que las personas los sujetos no son pasivos no a pesar de que de las brutales violencias que hayan que hayan sufrido no estamos hablando de personas que que simplemente reciban estas estas violencias y no generen estrategias las personas los sujetos tienen voluntad tienen un gran conocimiento y una gran experiencia de finalmente cómo cómo salir adelante cómo lograr torear estas violencias cómo sobrevivir y no sólo sobrevivir sino cómo continuar construyendo un proyecto de vida a pesar de todas estas violencias de la de la pobreza de las distintas violencias sociales o familiares o todas estas violencias juntas que experimentan las personas las personas tienen capacidades tienen fortalezas recursos individuales y colectivos hay también saberes tradicionales hay experiencias y estrategias que también por ejemplo en este tema de las violencias de género muchas veces sí cuando entramos a conocer la historia de esta mujer violentada pues su mamá también fue violentada y la abuela también sin embargo no es que fueron mujeres violentadas pasivas es que también hay un saber también hay estrategias que se comparten y que se transmiten que tiene que ver con cómo se protegen por ejemplo de la abuela a la madre y de la madre a la hija entonces justo es el poder escuchar y comprender cuáles son todas esas fortalezas que están en la persona en las personas que eligen que deciden y que tienen la capacidad de organizarse para transformar los contextos entonces esto las estrategias de afrontamiento los recursos de afrontamiento tienen que ver con esto con lo que hace la persona para hacer frente a la situación a la violencia que ha sufrido los pensamientos los sentimientos que logran que hacen que la persona pueda sobrevivir pueda sobrellevar la situación que pueden ser recursos tanto internos como externos externos son también estas redes sociales estos apoyos individuales o colectivas pasivas o activas se refiere a que por ejemplo en un momento de una violencia el silencio puede ser una estrategia de afrontamiento el silencio o el no accionar o no reaccionar en ese momento puede ser una forma de sobrevivir una forma de enfrentar entonces una estrategia de afrontamiento no siempre tiene que ser así una gran acción heroica a veces lo es pero a veces también son estrategias mucho más sutiles pero que están y están poniéndose en marcha o a veces son más internas de cómo se logra simplemente ignorar o con qué actitud se toma cierta digamos cierta agresión esto puede haber estos mecanismos que son más para la adaptación o más confrontativos entonces hay distintas formas distintas estrategias que son más o menos visibles más o menos evidentes pero que siempre están y esto un mismo mecanismo de afrontamiento puede ser positivo o negativo dependiendo del contexto y del momento el silencio por ejemplo que en un momento puede proteger puede significar la supervivencia en un momento posterior puede ya no significar protección puede significar más una digamos una autoexclusión o puede tener distintos distintos símbolos pero claro todo está marcado por el contexto por lo que está sucediendo y por entonces cómo la cómo la persona reacciona en ese momento cómo y cómo finalmente hace para salir de ahí para no olvidar que finalmente tenemos frente a nosotras pues a personas de una gran fortaleza que han logrado cruzar fronteras que han logrado caminar avanzar kilómetros pues con una con una esperanza de una vida mejor por ellas y por sus familias muchas veces entonces bueno en los procesos migratorios estos son algunos ejemplos obviamente no es una lista para nada exhaustiva son algunos de los mecanismos de afrontamiento que son bastante frecuentes que puede ser por ejemplo durante el tránsito no hablar de lo que haya ocurrido no hablar de las heridas en este sentido de que se necesita esta fortaleza o sea que si se abre la posibilidad de hablar del dolor la persona siente que pueda quebrarse y no tener la fuerza suficiente para continuar al llegar al destino previsto o a un destino temporal dar la vuelta a la página justamente y no detenerse tal vez a pensar y a sentir los duelos no contarle a la familia lo que ha vivido o en la familia que se quedó por ejemplo no hablar de la persona ausente en el lugar de destino desarrollar comunidades de la misma procedencia esta forma también de hacer de hacer solidaridad de hacer grupos justamente de hacer organización popular y el desarrollo de redes transnacionales de apoyo esto es muy esto es ejemplar esto es maravilloso como finalmente cuando cuando ya ha llegado la familia y tener una mínima estabilidad claro poder apoyar entonces al sobrino al ahijado a la prima aunque yo no esté tal vez en una posibilidad en una gran estabilidad digamos económica o de otro tipo este esta solidaridad este sentido de poder apoyar a las otras personas de mi comunidad que está muy presente en las comunidades o en los grupos o en las familias de las personas y en las personas migrantes igual desarrollo de una gran capacidad de adaptación a contextos totalmente distintos a los que ellas y ellos conocen creatividad apertura desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos grandísima esperanza y grandísima fe la verdad es que para mí las personas migrantes han sido mis maestros de fe y de esperanza porque es impresionante que personas que han vivido todo lo que ellas han vivido tienen una fe de montaña y una esperanza también que insisto yo les escuchaba y decía Dios mío que si a mí me hubiera pasado eso yo ya habría perdido la fe y la esperanza en la humanidad hace mucho tiempo y ella está aquí de pie y creyendo todavía y agradeciendo a la vida esta posibilidad de estar con vida y de tener una posibilidad entre un millón pero tener una posibilidad de construir esta vida esta vida digna para ella y para sus hijos y esto de los vínculos por encima de las distancias por encima de las fronteras reconocer y saber eso que pues que por más que las políticas de externalización de las fronteras se empeñen en hacer cada vez más y más muros ideológicos y físicos pues los vínculos siempre van a ser más fuertes y lo son y están y eso es lo que lo que mueve finalmente ahí está también muchas de estas esperanzas justo cuando yo le preguntaba a muchas o a estas mujeres que me compartían su historia de qué es lo que qué es lo que te mantiene en pie qué es lo que te ha dado la fortaleza para sostenerte las dos respuestas más frecuentes que tenía era Dios y mis hijos o sea son las dos grandísimos motores son las dos respuestas más frecuentes que daban estas estas mujeres impresionantes de cómo podían sobreponerse a tanto y aún así luchar por sus hijos por decir yo yo quiero que mis hijos que mis hijas no tengan que sufrir lo que yo sufrí y por eso estoy aquí y por eso no voy a darme por vencida y yo voy a seguir luchando para tener esta vida en donde ellos no tengan que padecer estas violencias como yo y esto los procesos migratorios como elemento potenciador de transformaciones sociales hacia un aprendizaje colectivo de la diversidad hacia poder caminar a eso a superar ya por fin de una vez por todas el miedo al otro y a la otra a lo diferente a lo que me saca de mí y al contrario poder mirar el grandísimo aprendizaje de vida que nos puede significar el encontrarnos con el otro con la otra y el salirnos de nuestro lugar de comodidad y de privilegio y esto entonces en esta ruta de trabajo de acompañamiento psicosocial es el poder mirar estos mecanismos de afrontamiento reconstruir y reorientar y significar los proyectos de vida de las personas grandes a veces es generar mecanismos de adaptación para llegar justamente hacia la transformación de los contextos y esa transformación es imposible hacerla de manera individual siempre es colectiva siempre es con otros y con otras entonces digamos esta flecha es como el sentido como el objetivo del acompañamiento psicosocial y esto aquí coloco un concepto que es el concepto de resiliencia y este concepto de hecho yo antes lo utilizaba de hecho en esta misma clase de ediciones anteriores del diplomado yo misma hablaba de la resiliencia pero últimamente que pues justo profundizado más en el enfoque psicosocial y reflexionado más de las implicaciones creo que es necesario que podamos tener mucha cautela con el uso de este término de resiliencia la resiliencia es un concepto que de hecho viene de la física y que es importado de la física y se refiere como a la capacidad que tiene un material por ejemplo un metal que si es sometido a condiciones extremas de temperatura por ejemplo cuando se va a ese calor o esa temperatura el metal vuelve a su condición original aunque pudo haber sido modificado en su estructura cuando se van estas condiciones el metal vuelve a su condición original o incluso algunos materiales pueden llegar a ser más resistentes eso es desde la física entonces en psicología se importa este concepto y plantea lo mismo con las personas como que las personas se enfrentan a estas situaciones pues que no tienen nombre estas situaciones extremas y aún a pesar de ellas pues la persona se fortalece esto sin duda está en las personas migrantes en estos testimonios que yo les comparto de todas estas personas y en particular de todas estas mujeres sin embargo el ponerlo como objetivo y propósito de nuestros acompañamientos ahí es en donde me parece que puede ser riesgoso porque la resiliencia siempre apunta digamos a una capacidad personal e individual y es justamente como 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 si se tratara continuamente de entonces pues que las personas en lo individual tuvieran que estar soportando todos estos embates que son producto justamente de las violencias estructurales de injusticias y bueno digamos está bien porque al final pues ellos y ellas pueden y ellos y ellas pues salen más fuertes como si el objetivo último fuera que la la persona solita aguantara y aguantara y aguantara y se volviera cada vez más y más fuerte que lo hacen de hecho sin embargo yo me pregunto si realmente ese sería nuestra nuestra mirada nuestro objetivo o si más bien se trata de cómo hacemos para que para que eso no ocurra más para que no haya más mujeres que tengan que estar sobreviviéndose y haciéndose cada día más y más y más fuertes a tantas y brutales violencias cómo cómo hacemos para que en ese fortalecerse se se cambie esa estructura se cambien estas condiciones que que violentan tanto a a las personas que que son expulsadas de sus territorios entonces el enfoque psicosocial justo tiene tiene que ver con esto que de hecho es la la desprivatización del daño que tiene que ver con cómo pues no es que eso no es que solo me ocurre a mí y entonces pues ya a mí me tocó y a mí me toca ver entonces cómo lo soluciono y cómo pues yo logro hacerme más fuerte para para continuar con esto como si fuera un tema individual y por lo tanto responsabilidad individual no es así las violaciones a derechos que están viviendo todos los días las personas migrantes son procesos son son producto de de violaciones a derechos humanos de decisiones políticas concretas entonces ahí es en donde hay que apuntar en cómo entonces se genera se generan estos procesos colectivos y no hablar tanto de que lo que buscamos es fomentar la resiliencia sino más bien fomentar la resistencia colectiva pero que apunte a modificar estas estructuras que son las que están generando estas violencias cómo cómo pegarle a la raíz de esto que está ocurriendo y no quedarnos simplemente con con las consecuencias simplemente mirando y atendiendo estas consecuencias que esta que esta este fortalecimiento digamos individual ocurre y estas personas tienen esta resiliencia pero a lo que voy es a no colocarlo como el objetivo de nuestros acompañamientos esta resiliencia como mirar más bien hacia procesos de resistencia colectiva y de ahí pues justo esta imagen de construyamos otra vida que eso es realmente lo que lo que busquemos no no caer no caer en las tentaciones pues creo que en nuestro tema actual todos los días y constantemente hay muchas tentaciones hacia el individualismo y esto en los enfoques de trabajo en los objetivos este incluso en muchas de las formas hasta de de medir los impactos o lo que sea ¿no? hay mucho esta tentación de mirar de tomarlo de mirar solamente lo individual y de tomar este enfoque individualista en nuestro trabajo y eso creo que es un grandísimo peligro que no tenemos que quitar de la mira lo colectivo y lo colectivo no solo por juntarnos que en sí mismo ya es una riqueza sino el que vamos a transformar juntándonos que vamos a cambiar de este mundo en esto para qué si nos estamos contando es para qué y cómo le vamos a hacer pues entonces apuntar a estas estrategias colectivas a cómo tejer estas estas redes en donde estamos y con quienes tenemos cerca y con quienes son nuestros aliados y aliadas cómo cómo reconocer y tomar y fortalecer estos saberes personales y colectivos en donde estamos aquí están recuperar los saberes sobre el cuidado propio sobre el cuidado del propio cuerpo y la propia salud en estos tiempos de pandemia desde una mirada personal tomar nuestra responsabilidad pero también colectiva también qué vamos a hacer para que todas estas personas que no tienen ni lejanamente el derecho a la salud también puedan acceder a ella y esto creo yo que es sobre todo desde lo local la fuerza de lo local y eso justo se veía mucho en esta experiencia que compartió el viernes este miércoles ya no sé yo ni en qué digo pero en la clase pasada Ricardo Loewen este en cómo desde lo local ahí está todo ahí está el llamado del contexto el llamado de dónde está qué se necesita de nosotras y de nosotros y esta decisión personal o sea eso sí es una decisión personal el qué elegimos hacer pues con nuestros privilegios al final el lugar en donde estamos con los privilegios con los que nacimos o que tenemos ahora a la mano qué vamos a hacer con eso desde dónde estamos y ese dónde estamos puede o puede no ser la organización o la institución en donde elaboramos puede eso puede ser desde otros ámbitos y eso pues a cada una nos toca pues mirarlo y decidirlo y justo recordar esto que hemos dicho tanto que es básico en la educación popular y en el enfoque psicosocial que cada colectivo es experto en su territorio lo que vayamos a construir cada una sabemos realmente qué es lo que cómo están impactando las violencias en ese lugar en donde estoy con quién puedo aliarme y cómo y cómo pues no se necesita realmente los grandísimos recursos ser una centenar de personas desde muy poquitas personas realmente con esta voluntad se puede hacer mucho y en ese sentido es que quiero compartirles pues justo un video de varias estrategias estrategias colectivas pues les cuento son seis son seis testimonios cinco de ellos son estrategias son son distintas organizaciones y colectivos en Tapachula y es el cómo estas organizaciones y estos colectivos pues han actuado o están actuando frente a este contexto tan retador que es la la pandemia ¿no? cómo han construido propias estrategias de afrontamiento y qué es lo que han visto también de las estrategias de las personas migrantes a quienes acompañan entonces eso son cinco son cinco estrategias sociales es de las compañeras de ALUNA acompañamiento psicosocial que es esta organización de la que vimos el video hace rato que están en la Ciudad de México pero que me parecía también pues una palabra importante porque justamente ellas lo que hacen es acompañar a muchos colectivos en distintos territorios de México ¿no? Entonces pues vamos a vamos a escucharlos vamos a poner este video estamos localizados en Tapachula Chiapas en la frontera sur mi nombre es Diego Lucero soy psicólogo de formación y en actualidad colaboro en el centro de derechos humanos de Córdoba estamos localizados en Tapachula Chiapas en la frontera sur de México en el Fraima como cariñosamente le llamamos acompañamos la promoción y defensa de derechos humanos de las personas en situación de movilidad lo hacemos abrazando el enfoque psicosocial con mirada entre el cultural y perspectiva de género respecto al contexto reconocemos que la pandemia nos atraviesa de formas distintas y de formas individuales lo que hacemos desde el Fraima es promover espacios de reflexión para poder colocar nuestros antipensales y a partir de ahí crear acuerdos para la prevención y el cuidado colectivo de esta misma forma reconocemos que hemos tenido que modificar hemos tenido que cambiar a través de la creatividad nuestro modelo de atención lo estamos haciendo vía telefónica aunque reconocemos que el acceso a la virtualidad es todo un ejercicio de poder respecto al acompañamiento en colectivo de momento nos encontramos pausadas sabemos que uno de los principales impactos de la pandemia ha sido la ruptura de la colectividad y del tejido social sin embargo reconocemos que la colectividad continúa las personas a través de sus mecanismos de afrontamiento continúan fortaleciendo sus redes de apoyo por lo que seguramente ellas se están acompañando no significa que el que no podamos estar ahí la colectividad se haya roto de esta misma forma pues también nos hemos sumado iniciativas para poder brindar la ayuda humanitaria les mandamos un fuerte saludo un fuerte abrazo y les esperamos acá en el Centro de Hechos Humanos Frematía de Córdoba Buenos días a todos y todas soy la hermana Raquel Hernández González religiosa de las misioneras combonianas como misioneras combonianas tenemos una comunidad aquí en la ciudad de Tapachula formada por cuatro hermanas y nuestro servicio es principalmente para la población migrante sin embargo durante este tiempo de pandemia nos hemos acercado a la población más vulnerable aquí en la región como son los migrantes la población LGBTIQ trabajadoras sexuales recolectores de basura vendedores ambulantes personas de escasos recursos y nuestra pues ayuda ha sido principalmente compartiendo con ellos charlas preventivas sobre el coronavirus despensas de alimentos artículos de limpieza cubrebocas kits de higiene y lo que nos ha ayudado muchísimo para poder realizar estas actividades ha sido el trabajo en conjunto que hemos realizado con las distintas organizaciones que trabajan en la región en la defensa de los derechos humanos como son las hermanas apostólicas del corazón de jesús el servicio jesuita para refugiados el centro de defensa de derechos humanos primatías de córdoba médicos del mundo una mano amiga en la lucha contra el sida iniciativas para el desarrollo humano entre otras otra cosa que ha sido muy importante para nuestro trabajo es la colaboración de los diferentes líderes de las colonias en las que hemos ido pues a ofrecer esta ayuda y sobre todo para poder acercarnos y acompañar a esta población pues sí justo más de una manera más cercana una escucha activa también y bueno otra cosa que cabe mencionar es que la mayoría de las personas a quienes acompañamos es que estén solo esperando nuestra ayuda sino que ellas incluso en este tiempo de pandemia han tenido sus iniciativas propias para tener algún ingreso económico no ha sido fácil pero sí han intentado sobre todo poniendo puestitos de puestos ambulantes de verduras de frutas de refrescos de pues accesorios cosillas así que van vendiendo para el cabello para sacos de este también como trabajadores de la construcción en la peluquería y así no teniendo iniciativas pues para tener un pequeño ingreso entonces por mi parte esto es lo que les puedo compartir y espero que les sea de mucha ayuda gracias hola soy Lili Hernández responsable del área educativa de una mano miguel en lucha contra el sida asociación civil aquí en Tapachula Chiapas en relación a la pandemia COVID-19 desde la organización hemos suspendido algunas actividades de campo y de calle sin embargo desde el área educativa hemos adaptado nuevas estrategias de intervención con nuestras poblaciones a través de plataformas virtuales y redes sociales asimismo desde el área de salud esto en relación al acceso al derecho hemos creado lineamientos en relación desde los lineamientos que nos menciona la organización mundial de la salud para la atención de nuestras poblaciones de igual forma hemos creado sinergias con otras organizaciones redes y colectivas en el apoyo a las poblaciones asimismo las poblaciones nos han manifestado el aumento de violencia de discriminación de estrés de desesperación en relación en relación a lo que va a pasar o está pasando con sus trámites migratorios aquí en la frontera sur de México mi nombre es Carla González Cordero y colaboro en iniciativas para el desarrollo humano en Tapachula Chiapas Nuestra principal labor es trabajar con niñas niños y adolescentes y sus familias que viven en contexto de frontera nuestro primer reto y dificultad que nos enfrentamos con el inicio de la pandemia fue el cierre de nuestra escuelita libre las y los amigos que es un espacio comunitario que nos permite saber y acompañar a ellos y a ellas a esta niñez que sale de sus países por motivos de violencia sin embargo encontramos soluciones a como poder atender a la distancia pero al mismo tiempo desde la cercanía hemos priorizado la ayuda humanitaria a estas familias que se han quedado sin trabajo y han tenido dificultades para poder acceder al primer derecho al tema de la alimentación este trabajo no lo hicimos solas ha sido un trabajo un buen trabajo de articulación que hemos estado realizando con colectivos redes de organizaciones civiles en las que estamos pero también de las comunidades de esos líderes comunitarios de los vecinos de esas personas que están ahí y que siempre han sido parte de esta solución hemos también priorizado y nos hemos acercado a espacios educativos brindando apoyo en cuadernillos para que la niñez que está accediendo y que está entrando a no ha podido entrar a estas plataformas digitales pueda continuar con su proceso educativo sabemos que estas son una de tantas soluciones de tantos problemas que están enfrentando sin embargo es una ha sido la manera en que hemos podido pensar creativamente en cómo acompañar mi nombre es Jamel Atié soy psicóloga y defensora de los derechos humanos en la ciudad fronterista de Tapachula Chiapas en estos momentos de pandemia estoy a la cabeza de un proyecto personal que busca ser un proyecto comunitario que es lanzado desde las redes sociales y que he titulado Yo te cuido Tapachula este proyecto busca dignificar y mostrar las historias de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas en nuestra frontera en nuestra ciudad sin distinción de razas nacionalidad color o situación económica queremos sembrar una semilla de solidaridad de compasión pero sobre todo de responsabilidad social que pueda trascender a la pandemia y que pueda seguir creciendo y nuestra asistencia se centra en poder no solamente conectar historias en las que unos puedan ayudar a otros que tengan posibilidades de hacerlo sino también de nosotros generar proyectos que podamos controlar desde nuestras propias posibilidades desde nuestros espacios en este caso estamos hablando de una familia somos tres personas y algunos voluntarios que de repente se suman que nos dedicamos a repartir despensas medicamentos hacer campañas de concientización y hacer enlaces sobre todo entre organizaciones y personas que puedan multiplicar estas acciones solidarias yo estoy segura que muchas personas pueden hacer esto desde sus propias pincheras y sin tanto presupuesto como el que uno pensaría así que te invito a que tú también lo intentes muchas gracias hola mi nombre es Estefania Grasso y soy colaboradora de ALUNA Acompañamiento Psicosocial que es una organización de la sociedad civil mexicana que radica en la Ciudad de México dentro de las varias actividades que llevamos a cabo en ALUNA está el acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos en organizaciones colectivos y periodistas que están afectados por la violencia sociopolítica y muchísimas veces están en riesgo La pandemia nos ha implicado muchísimos retos en el acompañamiento primero pues un cambio del tipo de acompañamiento que hacíamos que era presencial a la modalidad digital y eso con todas las dificultades y tomando sobre todo en cuenta que no todos o todas personas tienen acceso a un ordenador o a internet por otro lado también hemos tenido que crear muchos espacios de análisis dentro de ALUNA y con otras organizaciones porque finalmente pues es algo nuevo algo inesperado y que no conocíamos y teníamos que buscar la manera para poder ver de qué manera la pandemia ha impactado según ALUNA hemos visto que la pandemia ha causado un trauma psicosocial y sobre todo también que ha venido agravando una situación de violencia que ya venía desde antes dentro de los impactos que hemos abordado en los acompañamientos está el miedo a contagiar y a contagiarse la afectación de los vínculos por el distanciamiento social y físico y también la confusión y la incertidumbre por no saber qué va a pasar las organizaciones que acompañamos también hemos visto que han podido responder de manera muy creativa a la pandemia a pesar de los impactos buscando maneras de seguir trabajando a pesar de ese nuevo escenario buscando maneras para también mantener un nivel de seguridad aceptable en cuanto a riesgo de contagiarse y también mucho renovando y buscando los saberes ancestrales y los saberes de los pueblos sobre todas las organizaciones que trabajan en el tema de territorio finalmente también hemos tenido con ellas y también aportando desde la luna un trabajo de mucha difusión de una lectura de la pandemia desde la sociedad civil y desde abajo gracias pues esto compañeras y compañeras era poder traer aquí algunas voces de esto de personas de colectivos de organizaciones pues que están que están haciendo cosas que están enfrentando enfrentando este este contexto pues fuerte y que a todos y todas nos está golpeando que es la pandemia que lo están haciendo pues de una manera eso ¿no? desde una reflexión y desde el no quedarse simplemente digamos viviendo sufriendo los impactos sino aportando también respuestas y estrategias de afrontamiento ¿no? pues evidentemente que no son las únicas estrategias locales pues son algunas que yo conocía y por eso quise compartirlas con todas y sobre todo justamente por ser coherente y por hacer honor a lo que el propio enfoque psicosocial plantea que es que las estrategias de afrontamiento sobre todo son colectivas claro que hay una parte personal hay una dimensión personal pues desde el inicio de la clase de hoy justo he estado mostrando este vínculo tan fuerte entre lo personal y lo colectivo lo personal es político lo colectivo por supuesto también entonces el traer estas diversas voces pues sabiendo que los saberes al final son colectivos las estrategias de afrontamiento son colectivas la creatividad es colectiva surge desde la colectividad entonces pues esto poder escuchar algunas voces y algunas experiencias que ojalá que les resulten motivadoras inspiradoras para poder también por ahí vi rápidamente un comentario de alguien que decía voy a hacer eso está buenísimo pues justo de eso se trata de motivarnos de cómo sacar creatividad para pues sí así como hacen las personas migrantes pues para sobreponernos a los contextos retadores y para transformar los contextos en donde estamos que al final pues sí pueda más la esperanza que las opresiones es lo que deseamos no bueno tenemos ahora unos minutos para 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 preguntas este comentarios porque bueno para la tercera hora de esta clase tenemos preparada una sorpresa pero bueno antes de pasar a la sorpresa pues entonces creo que nos damos unos minutos de preguntas y comentarios llegaron muchísimas preguntas estoy un poco nerviosa sobre si lo vamos a si vamos a poder abordar todas en esta en este tiempo estimado pero si te parece bien dedicamos el tiempo que tenías para las preguntas y las preguntas que no queden respondidas se las compartimos a a Caro y que Caro las responda el viernes la clase del viernes también será sobre el mismo tema y la impartirá la maestra Carolina Carreño entonces pues son clases complementarias te parece bien pero pues si quieres vamos avanzando con las más posibles ok y bueno pues pues en orden de llegada para quienes hicieron sí la desde hace rato verdad justicia y reparación cómo llevar este enfoque psicosocial de manera intrínseca a los que hacen y ejecutan las leyes la opresión está en el corazón de los ricos y legisladores quién se debe liberar primero el opresor o el que enfrenta las injusticias en nuestro caso la migración forzada tráfico humano etcétera Margarita además yo ahí voy a meter mi cuchara busca la pedagogía del oprimido de Pablo Freire yo creo que te va a ayudar muchísimo para poder profundizar al respecto sobrevivientes de violencias incluyendo víctimas del tráfico de personas voy contestando una a una o juntamos varias o como a mí me gustaría que fuera de tres en tres pero como tú te sientes ok si quieres de tres en tres va bueno qué tanto de la subjetividad del ser de quienes realizan acompañamiento psicosocial es posible pertinente aportar en los procesos esto en relación con la imposibilidad de ser neutrales pero tomando en cuenta el autocuidado gracias acá hay una pregunta sumamente especializada ¿cuál es el impacto de las sedes con Z promovidas por el gobierno de Honduras en la migración y cuáles son las acciones que se pueden emprender a afrontarlo? te regreso la palabra Anita ok bueno con la primera ¿no? esta que la siento es un poco como como la gallina y el huevo ¿no? o sea como de dónde dónde empezar y pues ahí yo diría donde podamos y en todos lados al mismo tiempo ¿no? o sea todas 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 nosotras y nosotros y todas las instituciones están profundamente permeadas por por estas por estos ejes de violencia sociopolítica por las violencias estructurales entonces por supuesto que es que es necesario sacudir estas pues estas instituciones hay algunas de ellas pues que honestamente yo no no veo cómo cómo poder digamos transformarlas sin derogarlas directamente pero sí sin duda es es necesario o sea es necesario este este trabajo liberador como tú lo mencionabas de estas opresiones en todos los niveles en en nosotras mismas este como 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 acompañantes como organizaciones en las instituciones en donde estamos también hay una hay una batalla interna muy importante que que dar en el en garantizar ¿no? el que que las organizaciones las instituciones en donde estamos pues no 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 ejerzan estas violencias no violenten derechos humanos ¿no? digamos esa es la primera tarea antes de de empezar a hacer transformaciones y garantizamos que las instituciones no violentan derechos pues ya es un serán grandísimos pasos adelante y evidentemente también en el acompañamiento a a las personas migrantes que son sin duda eh quienes han sido y son sujetas de de las distintas opresiones ¿no? eh pero sí o sea a ver sin 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 obviar o sin ignorar los distintos privilegios en donde estamos el saber de entrada que 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 nosotras o bueno o al menos yo no he tenido que que migrar de manera forzada que que nunca he pasado hambre eh o sea esos evidentemente son que que tuve una una formación universitaria ahí estamos hablando ya de de grandísimos privilegios ¿no? que que es un pequeñísimo porcentaje de la humanidad quienes pueden decir eso que son universitarios que nunca han padecido hambre y que y que nunca han tenido que que migrar entonces digamos no no nunca tenemos que 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 dejar de mirar nuestros privilegios eh sin embargo también es importante o sea desde el lugar de privilegio reconocer también qué lugar eh qué lugar jugamos en estas distintas cadenas de opresiones ¿no? que la que la opresión o sea no son relaciones tan simples son son cadenas diversas de de opresión y en donde eh podemos en eh o sea participamos y estamos insertos todos y todas en varias de estas cadenas en simultáneo ¿no? entonces en cuáles de estas cadenas estamos jugando más desde el lugar de los opresores o las opresoras y en cuáles de estas cadenas eh estamos más en un lugar de opresión eso digamos ese mapeo esa identificación de nuestros lugares de opresión es algo que que nos toca a todas ¿no? eh con digamos desde una posición individual pero también desde una posición eh de nuestro colectivo o de lo de la organización en la que estamos este entonces ahí hay un grandísimo trabajo que hacer grandísimo grandísimo y muy necesario y urgente diría yo ¿no? y además claro en el acompañamiento a a las personas migrantes pues está también esta posibilidad pero ahí hay un matiz que me parece bien importante y es que o sea quienes acompañamos quienes hacemos el acompañamiento este psicosocial no somos los liberadores los libertadores los que llegamos a romper las cadenas de de opresión esto justo es otro de los digamos de los principios de la de la educación popular ¿no? nadie puede liberar a otra persona ¿no? por eso se trata de procesos colectivos son los propios sujetos sujetos quienes quienes se liberan a sí mismo a sí mismos a sí mismas a través de la organización y del colectivo ¿no? entonces eso es súper importante nunca tomarnos el lugar de las libertadoras o los libertadores ¿no? porque eso sería un además de de una de un gran de una gran soberbia una gran violencia también otra forma de 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 ejercer violencia el el mirar a las personas como a las que tenemos que que liberar ¿no? porque no estaríamos reconociendo justamente su dignidad y sus sus estrategias de afrontamiento su capacidad de de salir adelante desde sus recursos ¿me explico? otra cosa es que no trabajemos para que las estructuras de opresión se modifiquen eso digamos eso es eso es distinto ¿no? y eso pues las estructuras de opresión están en todos lados y necesitamos entonces desde los distintos espacios eh combatir esa o sea organizarnos organizarnos para acabar con esas con esos lugares de opresión ¿no? y digo desde los distintos lugares pues ¿qué opresiones hay en mi familia? ¿qué opresiones hay también en en mi barrio en mi comunidad ¿no? y insisto en cada uno de estos espacios ¿qué lugares ocupo yo en estas cadenas de opresión? este está en relación a la primera la la tercera este ah y justamente la perdón la segunda que era en este tema de la de la subjetividad pues ahí creo que la conecto con esto que acabo de decir ¿no? o sea justo la la neutralidad no existe este pero entonces digamos con esta conciencia de que la neutralidad no existe y que mi subjetividad pues necesariamente va a estar en lo que yo haga en las estrategias en lo que yo accione pues ahí hay una responsabilidad grandísima del del trabajarme yo internamente y una vez más desde el reconocimiento del lugar de poder que yo tengo y de de cómo hacer digamos este ejercicio del poder de manera responsable o sea que en relación a las personas migrantes que acompañamos estamos en un lugar de poder estamos sí o sí o sea solo el el hecho de estar de este lado de la puerta o de este lado del escritorio inmediatamente me coloca en un lugar de mucho poder en relación a las personas entonces cómo ejercemos de manera responsable y consciente ese lugar de poder eso es muy importante entonces otra vez se necesita mucho trabajo de autoconciencia y mucho autotrabajo personal pero también colectivo de mi organización o de la institución en donde estoy la tercera pregunta que son estas zonas de desarrollo económico de Honduras yo sería muy escéptica porque es que esta es la misma historia que viene ocurriendo en América Latina desde hace muchos años que es que cómo se identifica estos lugares estos territorios en donde hay estrategicos y se viste la exfoliación de desarrollo hay clarísimos intereses económicos porque bueno concretamente es un lugar en donde hay una tremenda concentración de recursos estratégicos de agua de minerales de biodiversidad no es casual que se haya promovido también desde los gobiernos y en particular desde el gobierno de Estados Unidos bueno el golpe de estado que fue y además también pues estos distintos grupos paramilitares no es casual que en el lugar en donde hay mayor concentración de recursos estratégicos en muchos países de África ocurre lo mismo pero ahora hablando de Honduras es en donde haya este altísimo nivel de inestabilidad o de violencia social entonces se viste de desarrollo esta palabra ¿no? así de sí sí pues va a haber empleo va a haber progreso va a haber mina va a haber y así es como siempre la misma de los megaproyectos y al final esto lo hemos visto muchas veces en tantos países y en tantos territorios que se ve la antigua pocos meses o años después lo único que traen es una devastación es una expoliación es un incremento de la pobreza ¿y quiénes son quienes salen ganando de eso? pues son las empresas contratistas y luego todos los gobiernos que en el Inter pues recibieron su tajada de dinero en turno para hacer la validación ¿no? para validar o poner el sello del impacto ecológico que supuestamente se hace en estos estudios pero se sabe que en realidad pues es una simulación y todas estas simulaciones entonces al final pues quienes se enriquecen son estas grandísimas empresas que son las que extraen esos recursos estratégicos y son las que se llevan pagan así y pues los distintos gobiernos federales y locales que se llevan su tajada y al final quienes habitaban quienes cuidaban de ese territorio ¿con qué se quedan? con una devastación que sí que si emplearon a algunos algunas tal vez decenas de personas como obreros ya no como o sea ya es la es la precarización absoluta ¿no? y si intentan oponerse pues bueno pues no es casual tampoco la cantidad de asesinatos de líderes comunitarios en defensa del territorio y pues ahí está Berta Cáceres y todo el COPIN la persecución que ha en la que ha sido víctima y que siguen padeciendo estos colectivos que pues que valientemente están todavía defendiendo los territorios entonces es esta misma máscara que una y otra vez se utiliza y a mí me extraña mucho de verdad que todavía o sea los distintos gobiernos en Latinoamérica siguen utilizando es el mismo cassette que se repite una y otra y otra vez cada vez que hay que está en juego un megaproyecto y insisto con consecuencias pues tremendas para los territorios bueno pasamos entonces hacia las siguientes tres preguntas ¿qué elementos se deberían considerar para diseñar políticas públicas basadas en el enfoque psicosocial? ¿no van a ser tres preguntas? sí perdón las estoy buscando ¿qué pasa cuando dentro del equipo de trabajo multidisciplinario hay violencia de género? y finalmente nos puedes compartir cómo se coordinan y trabajan con organizaciones con vocación similar a la de ustedes en los países de origen de las personas migrantes supongo que la ayuda psicosocial que se les pueda brindar debe incorporar la realidad particular en la que viven en sus países gracias por esta muy interesante presentación felicidades te regreso la palabra uff ok a ver bueno voy a empezar por la segunda esto el tema de la violencia de género al interior de los colectivos y de las organizaciones porque me parece fundamental y gracias de verdad gracias por poner este tema sobre la mesa porque me parece muy muy importante hablarlo y reconocerlo y saber y decir que ocurre que la violencia machista que es justamente una de estas violencias estructurales que está en la columna vertebral de las sociedades y de las estructuras sociales pues nos permea y se filtra y se nos mete a veces hasta en los colectivos que se dicen más revolucionarios o más humanistas o más filántropos o más lo que sea que está ahí esa violencia y que curiosamente es diría yo la más difícil de erradicar porque cuesta tanto darle crédito darle la relevancia y la importancia que tiene y sobre todo porque cuesta tanto que sea reconocida por quienes la ejercen porque quienes están instalados en el lugar de poder eso se niegan el lugar de poder que utilizan para violentar a las mujeres entonces esto ocurre si no en todas en muchísimas instituciones en muchísimas organizaciones y si es necesarísimo que se hable de eso romper de una vez por todas el silencio que siempre hay en torno a las violencias de género y al discrédito que se construye y a todo el discurso de revictimización que se construye hacia la compañera que lo denuncia entonces es qué importante y qué necesario que se diga qué necesario que se denuncie y qué necesario que todas las organizaciones y las instituciones nos tomemos por fin de una manera seria el trabajo al interior el trabajo y un posicionamiento de cero tolerancia a la violencia a las violencias de género porque porque de verdad solo solo así vamos a a lograr avanzar reconociendo esta esta violencia y y evidentemente pues eso con esta cero tolerancia hacia acciones de de violencia de de violencias de género creo yo este en ay se me olvidé la primera las políticas públicas con enfoque psicosocial uff pues es que ahí es que depende de qué política pública estemos hablando no este pero o sea yo creo que que hay una condición básica básica por ejemplo por seguir con este tema de de las mujeres es pues contar con la palabra de las personas a quienes afectará esta política pública es decir si estamos hablando de una de política pública de género o de participación de las mujeres no podemos decir que la vamos a construir sin la participación de las mujeres o si es una política pública este de de protección a los niños y niñas no podemos construirla sin realmente escuchar a los niños y las niñas o sea ¿qué es lo que pretende trabajar? o hacia los campesinos pues sin escuchar realmente pero no no como un ejercicio de simulación como como tenemos grandísima escuela priista en México desde que tenemos décadas de escuela de simulación de participación de de los distintos grupos y de la sociedad civil en los procesos de legislación porque eso es lo que suele hacerse que es que la la agenda se construye desde escritorios y obedeciendo a intereses a intereses políticos a intereses económicos y se hacen simples ejercicios de simulación en donde y un foro vamos a convocar un foro a las organizaciones de la sociedad civil para la ver cómo construimos la la nueva agenda de la política migratoria cuando sabemos que es que la política migratoria ya se tiene construida o sea los principales ejes entonces ahí van todas las organizaciones de la sociedad civil a decir que lo que se dijo que lo que se denunció al final pues se publica la ley se publica la política se publica la agenda en turno y no tiene absolutamente nada o si acaso los matices más inocuos de lo que estaban denunciando las organizaciones o los grupos de la sociedad civil entonces lo primero sería parar los ejercicios de simulación y verdaderamente incluir no es solo incluir no es incluir es partir de y desde la palabra de quienes serán afectados y afectadas por esa política pública y ya me recuerdas la tercera que se me olvidó por favor voy ¿cómo se coordinan y trabajan con organizaciones de convocación similar a la de ustedes en países de origen de las personas inmigrantes? Gracias Asia pues ahí bueno voy a hablar igual desde lo que se hace desde el Centro de Derechos Humanos Primatías de Córdoba y es que pues justo de unos años para acá se viene buscando pues actores aliados organizaciones aliadas en los principales países de origen es decir Centroamérica o Guatemala Honduras y El Salvador en la construcción de una red regional de la llamamos red regional de refugio en donde bueno pues justamente hay reuniones periódicas para compartir el análisis de contexto y en donde se ha ido también construyendo a lo largo también de estos años pues mecanismos de digamos de canalización de casos ¿no? en concreto entonces sí bueno digamos de manera sintética sería eso Gracias Ana ¿te parece bien que cerramos este primer bloque de preguntas? igual vamos a tener un segundo bloque pues más más adelante pero sí me gustaría si nos pudieras compartir de qué va la actividad y yo mientras voy a dar clic en enviar a todos los correos para aportar lo que tú vas a compartir les cuento está aquí en esta presentación un tantito bueno igual les cuento pero siempre ayuda tenerlo escrito o sea nos vamos a ir ahora a trabajo en grupos vamos a seguir honrando lo que nos dice el enfoque psicosocial es que las estrategias de afrontamiento son colectivas y parten también desde lo que cada una cada uno estamos viviendo entonces por eso a mí me parecía bien importante el poder escucharnos el poder eso ¿no? como abrir micrófono abrir cámara escucharnos y no solamente pues que mi cara y mi voz sean las únicas en esta sesión entonces ahorita ya va a explicar la parte digamos técnica yo les cuento la parte metodológica entonces vamos a compartir van a ser grupos de seis personas el uno lo hace automáticamente ya insisto ya nos explicará y entonces vamos a compartirnos digamos tres preguntas ¿no? entonces la idea es que cada una cada uno comparta ¿qué estrategias de afrontamiento hemos generado en mi organización o en mi colectivo para continuar con nuestra labor en este contexto de pandemia ¿no? se trata que cada una brevemente ¿verdad? porque pues tampoco tenemos tanto tiempo para extendernos tanto la segunda es ¿y qué estrategias de afrontamiento han generado las personas migrantes a quienes acompañamos desde mi colectivo o desde mi organización ¿vale? entonces cada una cada uno va a a compartir estos dos ¿no? ¿cómo le hemos hecho nosotras en mi colectivo y cómo yo estoy viendo que se que le está haciendo las personas migrantes para sobrevivir para salir adelante en este contexto de pandemia ¿va? y entonces ya que todas compartan las seis personas entre todas van a construir una frase una 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 frase este digo puede ser frase larga pero pues tampoco así un súper párrafo ¿no? o sea justo se trata de de que podamos pues ser o sea lograr encontrar estas palabras que nos que nos que nos hacen sentido y en donde vemos que realmente digamos se refleja o que representa esas principales estrategias esto estas estrategias que más resuenan entre lo que compartamos en estas seis personas entonces vamos a encontrar entre todas una frase que digamos que 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 retome o que represente esas estrategias que hemos compartido que son las nuestras y la de las personas que acompañamos y ya que tengamos la frase construida la vamos a escribir en el chat ¿vale? ¿está claro? entonces nuevamente solo para que esté clarísimo cada una comparte mis estrategias de afrontamiento de mi organización y de las personas que hemos acompañado ya que nos escuchamos las seis después entonces entre todas construimos una frase que represente y refleje esas estrategias de afrontamiento una sola frase entre todas no es una por persona es una entre todas y vamos a compartirla en el chat ¿sale? y bueno gracias Ana ahora yo les voy a compartir la parte técnica para poder hacer los pequeños grupos de trabajo de seis personas tenemos que cambiar de enlace porque desafortunadamente en este enlace que tenemos no es posible hacerlo entonces a sus correos les ha llegado ya o les va a llegar el enlace tanto con las instrucciones que nos acaba de compartir Ana Elena como el enlace para acceder ese enlace va a estar abierto en los próximos cinco minutos también vamos a compartir el enlace en este momento aquí en el chat y vamos a dejar diez minutos de receso para escalas técnicas y para que se vayan para que vayan accediendo a esa otra sesión esta otra sesión va a estar abierta dentro de cinco minutos entre cinco y diez minutos entonces den clic salganse de esta sesión primero den clic acá y salganse de esta sesión y espérenos allá cinco minutos y por allá nos vemos entonces les repito ustedes ya tienen en sus correos las instrucciones y el enlace y aquí está y aquí está el enlace para la sesión de ahora está aquí pueden verlo aquí está y en sus correos estamos enviando los correos entonces pues si no les ha llegado les va a llegar en los próximos minutos pero por favor ya vayanse yendo entonces vamos a esperar aquí cinco minutos en lo que en lo que se van saliendo y vamos a cerrar esta sesión Maricris Graciela ustedes también ya tienen el nuevo enlace también váyanse por allá por favor váyanse por allá todas entonces bueno vamos a dejar aquí un par de minutos más Ana Elena también lo tienes tú ya en tu súper entonces me salgo yo también de acá ¿verdad? a ti también lo tienes Liliana también lo tienes el doctor Rodolfo también lo tiene Luz Luz Ana si no te ha llegado el enlace puedes copiarlo de aquí del chat ahí está Yuri por favor cópialo acá del chat además además ya ves que tu correo del servicio jesuita tiene problemas entonces seguramente por eso se tarda un poquito más en llegar entonces por favor vayanse yendo vamos a cerrar esta sesión en tres minutos para meternos a la otra entonces por favor vayanse yendo para allá ¿verdad?